Y por eso estamos aquí hoy, de retomar ese camino y de enviarle un mensaje inequívoco a esos actores internacionales de que los venezolanos nos vamos a aceptar, que nos digan que no tenemos que conformar y resignar con migajas, con pseudoelecciones, porque esto es lo que hay. Que después de más de 300.000 muertos podemos ir y decirle a los hijos de Eduardo Olave, ay, la fuerza y la palabra se perdió y se disipó y estamos dispuestos a cohabitar con mafias que todos sabemos que se han saqueado una nación que tiene todo para ser la vanguardia y la primera de América Latina. Entonces ese es el momento, ese es el momento, los datos, los datos, los datos, los datos, los datos, los datos, los datos y los datos del mundo. ¿A que ellos no están apurados? Pues que se apuren, porque para los venezolanos cada día que pasa significan muertos, significa una sociedad que está huyendo desesperada por la frontera. ¿Y quién le puede decir a los que están cruzando hoy por el puente Simón Bolívar que no se vayan? Cuando sabemos lo que significa vivir aquí hoy en esta tragedia, en esta calamidad, provocada además de manera intencional. Entonces este es un momento donde sí hay que apretar, hay que asumir los riesgos que están por delante.